chicos y chicas como estáis bienvenidos un saludito enorme a todos espero que bueno hayáis tenido un fin de semana genial vamos a comenzar hoy hoy vamos a hacer un vídeo vamos a empezar con una temática nueva que es una temática para dar publicidad a esos clanes amigos y esos clanes que no sean tan amigos y quieran serlo bueno pues lo único que tienen que hacer es dejarme en comentarios el tag de su clan el nombre del clan y yo iré yendo poquito a poco uno tras de otro haciendo publicidad y ayudando a bueno a ver si se puede reclutar más gente porque ya que bueno el sistema de reclutación nuevo ya saben que deja mucho que desear pues así a lo mejor damos más publicidad nos damos más a conocer y vamos pudiendo llegar a mucha más gente y conocer mucha más gente de la comunidad con qué vamos a empezar bueno vamos a empezar con un clan un plan que debía decir yo pacto oscuro pacto oscuro es un clan de amigos un clan formidable un clan buenísimo vamos a ponerlo vamos a ponerlo aquí en sí el clan aquí lo tenemos aquí tenéis el tag del clan el tag de ganes almohadilla 9 r 9 vc r 8 y clan de guerra y subida de copas constante la verdad que hacen guerras constantes una detrás de la otra se activó donadores equilibradas verde con los cuatro reyes para entrar en guerra se dona para la defensa al castillo de abajo y el último don al primero el que no haya entendido esto en las guerras tú si eres el 14 donas al 15 y si eres el último de abajo donas al primero así de fácil así todos ponemos de nuestra parte y todos vamos ayudando bueno por lo demás el ayuntamiento ha requerido este por ejemplo un pacto oscuro sólo se recluta en ayuntamientos 13 ya sabéis si sois un ayuntamiento 13 estáis cansados de claro estáis cansado de dar vueltas si queréis un clan un clan que bueno está activo activo a tope activo llevo un tiempo con ellos yo aquí y siempre siempre hay gente de las donaciones mira aquí lo tenéis aquí lo tenéis y eso que nos hemos ido porque como van a empezar las clan warly bueno pues como no entran todos que aquí sólo son de 15 pues se tienen que ir a clanes amigos el resto de jugadores ayudarlos a ayudar a otros a otros clanes a desayudan son buenísimos donados y donaciones ya les digo yo que de 3.000 4.000 todos a tope con esas donaciones bueno que les agradecí yo son grandes amigos tienen el líder los colíderes están pendientes de todo luego aparte si dais el número de móvil y ellos tienen grupo de whatsapp en el cual bueno pues van organizando la guerra van hablando van quedando van dándose consejos y van haciendo de todo bueno vamos a ver vamos a ver cómo atacan estos chicos ahora mismo estábamos en guerra mil están atacando tiene un ataque en directo no lo vamos a poner por si fuera un fail no queremos poner fe y vamos a poner algunas repeticiones de los plenos que han hecho estos muchachos ahora mismo van 33 a 34 pacto oscuro contra joyan y bueno vamos a ver el 3 tenemos habilidad 2 viriatos es un co líder viriatos es un máquina y nos va a dejar aquí su pleno aquí tenemos bueno vamos a ir con una caminata de la reina y luego una segunda parte llamamos un híbrido de un king wall más montapuercos sí señor y llevamos un dirigible que seguramente bueno si no fallo mucho el dirigible debe de llevar dos yetis o un golem de hielo y un yeti no sé ya veremos a ver lo que lleva no lo he visto no he visto las repeticiones pero ya le digo yo que fíjense que bien ha hecho la limpieza para que la reina no se nos vaya hacia ningún lado ahora tiramos los rompe buros o utilizan todavía el hechizo de furia abren el compartimento donde está ese ayuntamiento y que bien lo está haciendo como esa reina se va a llevar el ayuntamiento como el rey está haciendo la limpieza entre la zona de las nueve y la zona de las doce cómo va subiendo viriatos de recuerdo pacto oscuro sois ayuntamiento 13 queréis un clan un clan competitivo un clan que esté dispuesto a hacer guerras todos los días ya están en campeones 2 se van a ahora mismo empiezan las clans guasley bueno les vamos a desear toda la suerte del mundo para que suban a campeones 1 el mes pasado estuvieron a puntito a puntito sale castillo enemigos sale un golem de hielo salen unos globitos tiramos el hechizo de veneno el veneno ralentizó a las tropas ahí van a caer los globos van a caer los globos caen los globos la reina sigue viva la importancia de que la reina siga viva los montapuercos los ha tirado por la zona de las 11 horas 11 va bajando de todos modos hay bien 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 esos montapuercos como van bajando vamos a darle un poquito de sonido al juego hay que suene el juego que suene que suene las espadas que suene los golpes si señor la reina viva lo que les digo siempre la reina muy importante ahí porque va a seguir limpiando va a seguir tanqueando lo que pasa que nos ha cogido como objetivo a la torre infierno en un solo objetivo no señor hemos tirado la habilidad de la reina hemos engañado a torre infierno en mucho objetivo llega la reina vamos 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 destruye la torre infierno en un solo objetivo los montapuercos siguen haciendo su función ya van quedando menos montapuercos pero tenemos todavía un par de yetis acompañados de unos magos por la zona de atrás bajando la zona de las tres hacia la zona de las seis la reina sigue viva llena de vida llena de vida bueno y la nueva heroína la nueva heroína también era de vida tenemos la vida todavía disponible hemos acabado con todas las defensas nada más nos faltan bueno de un mero trámite mero trámite un almacén de oro y poquito más 98 por ciento 99 por ciento y nos falta el altar del rey que bueno eso es fíjense la habilidad de la nueva heroína acaba con ella perfecto viriatos máquina sí señor sí señor viriatos con líder de pacto oscuro vamos a ver otro pleno aquí tenemos el 5 a ver que ha hecho el de antes no ha llegado a sacar el pleno vamos a ver el 5 del 5 ha sido nada al medio nosotros muy máquina otro máquina señores como jugadores como amigos y como todo y como todo bueno con que venimos venimos con el ataque de spam venimos con a ver usamos la caminata del guarden vale usamos la caminata del guarden y luego en cuanto tengamos hecha la limpia y tenga más o menos hecho el panel para dirigir las tropas por donde quiere que entren llevamos dos hechizos de salto llevamos tres hechizos de furia dos congelaciones y un veneno y ahí tenemos los ocho yetis con ocho boleros y bueno llevamos ahí el dirigible que el dirigible bueno si yo no recuerdo mal no puedo lo que recuerda si no creo mal ese dirigible irá directamente para el ayuntamiento pues si tenemos algún problema asegurar la segunda estrella pero ya sabemos que ha sido pleno pleno de nada al medio se ha sido pleno ahí tenemos el hechizo de salto hacemos la limpieza el rey se nos va por la parte de abajo tiramos la habilidad para que limpie esa zona para que las tropas no se nos vayan hacia ningún sitio las tropas entran hacia el centro que es justo lo que queríamos viene ahí tiramos la habilidad guarden solventamos el primer ataque del pollo nos machacamos un mortero no iba a decir una catapulta esa la catapultas hacen mucho daño que asco de defensa de como pelea esa defensa qué daño como no tengamos un poquito en mente qué daño ahí tenemos la nueva heroína sigue quitándose defensas tira la habilidad ahora mismo tira la habilidad pega varias defensas habilidad la reina está ahora mismo en el centro de la aldea siguen acompañando unos yetis que van llegando tenemos las sanadoras por la parte de atrás todavía siguen vivas las sanadoras siguen dando cuartel siguen dando un poquito de vida la reina se pone con esas catapultas y se la lleva de en medio es genial formidable se la lleva tiramos la habilidad a la reina acabamos con esa defensa ya nada más nos faltan bueno una 22 torres de arquera nos falta una torre infierno multi objetivo pero tenemos ahí las sanadoras que siguen dando vida vamos a ver poner darle vida a la reina darle vida a la reina la reina la importante la reina tiene rango de ahí la reina cada con la torre infierno bien bien dios mío bien ahí llega el centinela que el centinela sí que se salta los muros el centinela acaba con el cañón no se ponen con el rey llegar a las alqueritas llegar bueno bueno acabamos con el cañón se acaba con todo se acaba con todo perfecto pleno de naga al medio sal 5 a mister vaco jogan toma prepárate prepárate no se había tocado ni uno ni dos o se había tocado pacto oscuro gran clan chicos acuérdense de todos modos les voy a dejar en la miniatura voy a ir poniendo también de todos modos el tap de los clanes para que a lo mejor por ejemplo si has visto varios vídeos y de repente dentro de un mes dices oye pues me gusta intentar entrar en el clan por ejemplo de pacto oscuro pues no hace falta ni que te veas el vídeo te vas a la miniatura y en la miniatura te voy a poner el tab de los planes en el cual vuelvo a repetirles en chicos todos los que estéis viendo el vídeo déjenme en comentarios el tab del clan déjenme en comentarios el nombre del clan y pónganme bueno pues que quieren que en cuanto tenga tiempo cuando pueda o lo que sea bueno pues que les gustaría que hiciéramos publicidad su plan y yo estaré encantado de poder hacer o crear otro vídeo para subir para dar publicidad como les he vuelto a decir antes para intentar ayudaros en todo lo posible a daros a conocer y que sea más fácil el tema de lo de reclutar gente ya que bueno el nuevo sistema pues se puso como en plan bien pero aquí te llegan solicitudes por todos los sitios yo no sé si vosotros de todos modos también dejadme los comentarios si os va bien el nuevo tema de reclutamiento pero yo creo que no yo creo que no bueno hemos visto el pleno de naga al medio sí señor que más que nos tenemos por aquí no tenemos ningún plenito más ningún plenito más aquí tenemos el último pleno y este de quién es de calvo calvo ha hecho pleno calvo haciendo war compacto oscuro y haciendo pleno reventando esta aldea fíjense fíjense que máquina calvo fíjense que máquina calvo hay caminata del guarden por la quinita por la quinita de las tres tira un maguito para que guarden no se nos vaya para la zona de arriba para que lo guarden vaya directamente hacia la zona del ayuntamiento y luego les voy a adelantar lo que he querido hacer he querido hacer una limpia cortar por aquí abajo ahí tiramos la nueva máquina esa de para cortar por ahí abajo para que las tropas no se nos vaya para abajo y se nos metieran dentro de la aldea ahí tiramos ya el rey tiramos la reina tiramos un pk tiramos los yetis sale castillo enemigo bien tiramos ahí los perfecto que perfecto que bien que bien lo he hecho dios mío que bien lo he hecho tiramos los terremotos como abrimos zona y llegamos tiramos la habilidad del centinela estamos entretenidos con el castillo enemigo acabamos de todos modos también con el ayuntamiento solventamos con la habilidad del centinela todavía la bomba esa que nos deja el ayuntamiento estamos reventando los últimos telas las tropas para adentro las tropas para adentro estamos con el hechizo tornado las tropas para adentro ahí están las tropas para adentro acaban con el otro mortero con el otro mortero no con la otra o de ni ballesta ni mortero no sé cómo se llama ahora mismo no me acuerdo bueno pues aquí lo tenemos las tropas en el medio ese hechizo de salto perfecto para meter las tropas en ese compartimento y puedan acabar con las infiernos en multi objetivos todavía tenemos el pollo dando guerra seguimos subiendo ahí van los montapuercos los montapuercos avanzando vamos destruyendo todo ahí los jetis los jetis se van a por el pollo los jetis van a acabar con el pollo acaben con él acaben con el dios mío acaban con el pollo ahora mismo la reina todavía por la zona de las tres dirigiendo hacia la zona de las 12 limpiando todas esas defensas que va pillando por medio que va teniendo el rango se va a llevar la antiaérea se va a llevar la torre de arqueras no sabemos si tiene rango para llevarse a ver si lleva una chocita no se da la vuelta se pone con el muro madre mía pero tenemos ahí todavía boleros limpiando por la zona de entre las nubias 12 seguimos avanzando ahí tenemos los jetis tenemos un pecado el pecado bueno que acaba de morir llegan los jetis acaban con la torre de mago van a acabar con el cañón los jetis están tanqueando de todos modos a la torre arquera para que lleguen ahora los boleros y esas arqueritas y acaben perfectamente con ella y con esto conseguimos el pleno de calvo que bueno va a aportar su granito de arena a este clan de pacto oscuro en esta guard bueno no siempre hago plenos pero hay a veces que sale bien hay a veces que salen bien y otra vez que salen mal y aquí lo tienen buenos chicos pues nada lo dicho es quieren que demos publicidad a su clan ya saben lo que tienen que hacer me dejan un comentario me ponen en el tab del clan el nombre del clan y yo a ver si me ponen 500 pues como comprenderán no voy a poder todos en todos los iré cogiendo aleatoriamente ni la coger el primero ni el último ni el segundo ni el del medio coger el que me vengan ganas pues nada chicos lo dicho ha sido un placer les voy a volver a dejar otra vez aquí en el final del vídeo un poquito el tab del clan pacto oscuro aquí lo tenemos donaciones y privada liga de campeones 2 perfecto estuvieron a punto como les he dicho antes de subir a campeones 1 y bueno ha estado ha estado guapísimo esto acuérdense de trofeos requeridos 4.400 si tienen número de whatsapp tienen grupo de whatsapp y bueno están organizados a tope y son gente muy buena viriatón al medio pintador pelotazos el líder legolas barba negra josué negrado bueno son todos 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 no quiero nombrar ninguno por si se me escapa alguno porque ahora mismo hay gente que está en otros clanes porque no van a hacer la clan warly aquí pero son todos buenísimos donadores aplicados buenos amigos buenos jugadores buenos compañeros y eso lo que tenemos chicos ya saben están buscando un clan para ayuntamientos 13 este es el suyo pacto oscuro bueno chicos a cuidarse ya acaba estamos en domingo ya acaba la semana a por el lunes